35% de 200, así que va primero 35, por ciento significa sobre 100, D es multiplicación y ahora viene 200, como hay multiplicación, cualquiera de estos de arriba se puede simplificar o dividir entre los números que están debajo, en este caso elegimos al 200 porque al igual que el 100 de abajo termina en 0, un 0 con un 0 se elimina, otro con otro y ahora arriba queda 35 por 2 que sale 70 y entre 1 de abajo sigue siendo 70 y listo, si es que no hubiese tantos ceros para simplificar, tendrías que simplificar con mitad, quinta, etc en este caso ahí termina